Buenas noches, mi querido auditorio de recente de los enviados, en este día les vamos a hacer como en las ofertas, como cuando vas a la tienda, le vamos a dar dos por uno, me acuerdo de que me pongo esta maguita, me acuerdo de que cuando estaba en Guasave, que mi papá me la ponía así, lo usaban los cholos, me pegaba una garrotea, no soy cholos, le vamos a hacer unos frijoles estilo Guasave, y le vamos a hacer también unos cejotes mexicanos, como mexicana, miren, los ingredientes que vamos a usar aquí en nuestros frijoles, va a ser manteca de puerco, frijoles mayocoba, son traídos de la trinidad Guasave Sinaloa, y vamos a nuestros frijoles, le vamos a agregar esto, le vamos a agregar cebolla y jamón, no deje que se acalentara más la manteca, porque nos pasa lo del otro día, le tiré un poquito más para atrás, nos pasa lo del otro día, que vamos a quemar el departamento, ¿se acuerdan?, por eso no se lo dejé caer, hay que recoger un poquito más la manteca, pero en casa, miren, recuerden, que nuestros frijoles van a agregar jamón, manteca de puerco, chile serrano, y cebolla, estos serán nuestros frijoles estilo Guasave, diferente a los demás, hay que dejar que nuestras cosas, reciban, sigan, su camino, miren, miren, un poquito más para atrás, así era un poquito más para aquí, wow, tarán, ejotes a vapor, ala mexicana, de receta de los enviados, miren, esta receta también va a ser muy fácil, y facilísima, van a ir a cualquier tienda, a cualquier supermercado, donde ustedes quieran, yo claro que estos son de aquí del valle, y van a usar nuestro aceite, poquito aceite, agua, y van a echar los cejotes a que se cuezan a vapor, con sal, nomás con sal, no le dicen nada más que sal, porque son naturales, miren, en esta ocasión, nuestros de gotejas, ya casi están, ya están más bien, después de no hogar echar, que gotes totalmente cortados de la cola, picados, lavados, a vapor, que se cuezan a vapor, le van a agregar tomate, cebolla, y chile serrano, que se cueza a vapor la verdura, y se vuelven a tapar, y nuestros cejotes van a ser de la mejor calidad, y nutritivos, y es rara la gente que hace cejotes ahorita en la actualidad, ¿por qué?, porque le deja bloquear, no sé por qué, pero, no los hacen. Hay que tapar nuestras gotes, porque recuerden, que son totalmente a vapor. Vamos a ir con el tiempo, Cortino. Miren, acuérdense que acá estamos con los frijoles, recuerden los frijoles, guasabes, tienen que llevar jamón, cebolla, y chile, hay que dejarlos que se cuezan bien. Listo. Sí, exactamente, tienen que estar fin. Vamos a dejar que se cuezan las mezclas. La mezcla... Páganlo en casa, pórtense bien, ¿qué más? ¿Cómo hacer? Que la mezcla se hace, con... Quiere cerrarlo. Con amor, querido. Con amor y algo campirano. Ahí pegamos. Lo mande, lo mande, lo mande parado. Para que redunde en un guisado muy mexicano. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí toda la gente, bienvenida a nuestra grabación, pero nosotros no usamos las malas paradas. Sí, déjase, la estoy bienvenida aquí a nuestro, a nuestro blog. Hay que dejarlo. Cuando la cosa está bien fácil, se me va el rollo. Aparte, que no creen que soy muy bueno. Me gusta hacerle comida, pero cuando la cosa es fácil, se me va el rollo. Se me va el rollo. Hay que dejarlo que se refrie bien. Miren, corte, alejase. Hay que enseñarles cómo van nuestros... cortes. Puro corte de vapor. ¿Y las comidas, sí? ¿Buenas bien, estuve? Sí. Todo. Muy bien. Quiere decir que la cosa está bien. Es muy rico, está verdad. Exacto. Las tomricolas son de la mejor calidad, la verdad. Son muy ricos, muy buenos, muy nutritivos. Si le van a subir las redes, están en la región mexicana, porque... Si le van a subir las redes, están en la región mexicana. Sí, vente para acá, claro, te vas a las redes sociales. Vente. No, aquí no bajaron. No, puede que haya faltan luz. Va para las redes sociales. Miren. Ya, 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 ya tiene el punto. Le falta poquito, un poco, pero ya tiene el punto. Miren. Esto ya tiene su punto. Ya he ido bien la manteca. Las verduritas están al 100. Ahora vamos a echar nuestro frijol. Tiene que ser mayocoba. Frijol mayocoba recién traído de... Este postar recién traído de Guasaba. Lo venden en la fútbol. Le no van a pensar que... Lo venden en la fútbol. Nuestros frijolitos van a ser de lo mejor. Ya saben que la gente de Guasaba de Sinaloa pues nos gustan mucho los frijolos. ¿Ven a siempre? Sí, exacto. Y nosotros andamos... Y nosotros andamos ahí. No, no quiero porque es de vida y se me va a chingar mi humilde cazolita. No tengo más que esta. ¿Qué dice el guapo de Navírez? Estos frijoles... Uf, uf, uf. Yo le digo uf, uf, uf porque estos son buenísimos. No te vayas, hombre. Quiero que me ha cantado una canción. Yo también puedo cantar, no creo que no. Cuando te sientas rodeado de gente buena y amable no es que yo sea exagerado pues todo mundo lo sabe puedes sentirte confiado estás en mero guasabe. Ándale. Quiero, quiero que sepa mi pueblo nació entre mitas ni los camasulas ya poblados de este valle luego una iglesia una casuera, unas casitas en tu galeto quizá los guasabes y una joya de corazón de sinagro de mi país el granero es nuestro valle y que decirle sus gentes generosas que el corazón en el pecho apenas cabe salsa tapatío por eso que estoy cantando guisando con mi tierra con mi cara gracias por eso que estoy guisando con mi cara alta de frente a mi tierra tan querida a toda su linda gente que siempre vivan guasabe grandioso y fecundo en la sucursal del cielo en la capital del mundo guasabe sinagro es guasabe es guasabe es guasabe es buen abrazo es la ciudad de la amistad tiene algo grande sus lindas lindas mujeres y hombres valientes con talento y calidad esta es mi tierra la más cálida del mundo el corazón de agricultura más completo por eso siento este orgullo tan profundo mi corazón de tambor está repleto donde el este si sabe guasabe 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 es trabajo agricultura es amistad guasabe 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 grande valle orgullo nacional muchas gracias don señor que vino de guasabe a cantarnos esa canción ¡abrimos! bien por lo pronto nuestros frijolitos ya están ya están los frijolitos hay que pagar no falta comerlos retírese un poquito nos enfocamos a los cejotes los cejotitos pues ya ya también ya están pura calidad de guasabe ¡sinaloa! miren no más que aquí como todo ese vapor nos hace falta algo ya le dije los ingredientes ¿no? todo ese vaporcito nos hace falta primeramente bajarle porque ya nuestros frijolitos ya están y rociarlos de queso mozarella ¿para qué? esto no necesita agarrar contraje no falta rociar nuestros frijolitos de queso mozarella para que nuestros frijolitos sean los mejores del mundo háganlo en casa son recetas como les digo muy muy bonitas muy hermosas porque cuando comemos el corte que como esta parece que estoy en el rancho es la verdad muchas gracias copa de navide por su hermosa canción me quemó ¿cuánto llevamos corte? 10 10 10 déjalo déjalo otro poquito mira aquí están los frijolitos y así quedan nuestros pejotitos nomás le falta que se ire que bonitos quedan ya se cerró el caso ánimo del corazón agrícola de México Guasave Sinaloa Guasave Guasave Guasave